De por el arbero morda, filigranas toreando Son sus patas, cuatro flechas Por lo finas y derechas a la arena puñalando Se llama cascabelera, su frente tiene un lucero Y en sus ojitos hay la solera Y el poderío de un gran torero Mi jaca torta, cascabelera Ay, qué bonita, ay, qué gallarda Vamos al toro, qué lento nos espera Para prenderle una banderita en roja y cuerda Y en de tus ancas de Iseas, en redobles de tambor Y ese son las fieras reas en un quiebro de clamor Mi jaca torta, cascabelera Si está desprende que es mi reón A ese toro de bandera Que brinda la plaza entera Va a partirle el corazón Yo tengo una jaca buena Que a mi niña la morena Que a mi niña la morena le sirvió de blanda cuna Quiere tanto a mi chiquilla Que torea maravillas por ganarla una fortuna Al verla en contra barrera La mira con embeleso Y se arrodilla cascabelera Para que la niña le tire un beso Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mi jaca torta, cascabelera Ay, qué bonita, ay, qué gallarda Vamos a retar a querida una esfera Para prenderle una banderita En roja y cuarta Y en de tus altas deseas En redobles de tambor Y a ese son las fieras reas En un quiebro de clamor Mi jaca torta, cascabelera Si está de frente cae en mi reón A ese toro de bandera Que brinda la placentera ¡Eh, toro! Va a partir el corazón Antonio Vargas Heredia Flor de la raza calés Cayó el timbre de tu mano Y de tu boca le clavé Y de tu boca le clavé De puente genila Lucena De la luz A Benamí De puente genila Lucena De la luz A Benamí Las mochitas de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas Heredia Se mueren de pena Se mueren de pena Llorando por ti Llorando por ti Era Antonio Vargas Heredia Arbitano El más arrogante Y el mejor plantado Y por los contornos De Sierra Morena No hubo más bueno Más guapo y honrado Pero por corpita De una hembra gitana Su faca en el pecho De un hombre De un hombre se hundió Los celos Marditos Nublaron su sol Y preso en la drena De rabia De rabia lloro De rabia lloro Antonio Vargas Heredia Flor de la raza calé Cayo al pibre de tus manos De tu boca el clave Y de tu boca el clave de puertas ni la lucera de la avena Mejís de puertas ni la lucera de la avena Mejís Las mocinas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti Antonio Vargas Heredia se mueren de pena llorando Por ti Antonio Vargas Heredia